Tengo una amiga en Fran que me comentó de la misión al Impenetrable entonces me pareció buena la idea que ella recolecte en Fran y yo acá en San Carlos para tener más cosas para llevar allá Bien, esta es una cruzada que hace la gente del cable de Esperanza De Esperanza, Juan Escudero es el responsable y el que viaja una vez al año al Impenetrable Bien, y la idea es que la gente acerque las cosas donde aquí? Y en mi casa, que la dirección es Tucumán 674 o acá el cable lo puede traer, yo después lo busco o si no, que algún mensaje por Facebook o como sea, yo lo paso a buscar en la casa Bien, Tucumán 674 ¿Y qué están recolectando en particular? Ropa, muchísima ropa, gracias a Dios, ya en poquitos días tengo un montón Sí, ropa, alimentos no perecederos, agua envasada llevan también, medicamentos chapas, fregui de todo, de todo porque a esta gente le hace falta un montón de cosas así que todo lo que vea que sea necesario para ellos es muchísimo, muy importante Muy bien, y la idea sería que algún transporte salga de aquí para Esperanza y de así después se monta la caravana Y después vemos En principio la idea es concentrar la mayor cantidad posible Sí, sí, o lo acercaremos a Fran y ellos ahí recolectan todo lo de acá San Carlos y lo de Fran o directamente a Esperanza, eso después lo vemos porque ellos viajan el 19 de septiembre así que vamos a ver en contra de la fecha cómo nos organizamos para eso Está muy bien Qué bueno sería que todos tratemos de portar algo, ¿no? Nadie es tan pobre de no tener nada para dar No, yo creo que si en la casa siempre algo, algo sobra Claro Ya no sea mucho, pero siempre algo hay para el que necesita más que nosotros Seguro Bueno, recordamos, esto se extiende un par de días más esto lo van a tener hasta la semana que viene, la otra Hasta el 13 de septiembre más o menos hay tiempo Hay tiempo Sí, porque después ya hay que mandar a Esperanza para que ellos embalen y demás acomoden para ya trasladar todo Muy bien ¿Tucumán? 6, 7, 4 Bárbaro Gracias Ingrid Bueno, gracias a ustedes Muchas gracias Ingrid Está buena esta iniciativa que ha tenido Ingrid de tratar de pensar en el otro y de ver cómo entre todos podemos plegarnos a esta cruzada a esta misión del impenetrable que es la gente del cable de Esperanza lo hace Juan Escudero o Pelusa Escudero como todos lo conocemos él fue directivo aquí de nuestro medio, Pelusa dueño oportunamente de este canal Así que bueno, tiene una cruzada muy interesante y está bueno lo que decía Ingrid para que la gente se vaya plegando, se vaya adhiriendo y por qué no tratar de la ropa que usted ya no utilice que esté en buenas condiciones eso también está bueno decirlo que esté usable pensar en el otro que la va a estar necesitando y esperando ¡Gracias!